Música He estado a punto de liarla a un nivel que no os lo podéis imaginar. Habéis visto el post que acabo de hacer para el blog y tal. Pues había puesto DIY fundas de cojín. Y en el teclado, si os habéis fijado alguna vez, la I está al lado de la O. Y estaba a punto de darle al botón de publicar y de repente he visto que ponía fundas de cojín. No es nada que no se pueda corregir, pero cuando tú publicas un post en el blog, pues automáticamente se manda a muchos sitios. Y si tú lo rectificas después, ya da igual. Hay mucha gente que lo ha recibido. O sea, toda la gente que está suscrita por mail, la gente que lee el blog a través de lectores, la gente que bloglobin, a Twitter se manda automáticamente. Y hubiera mandado masivamente DIY fundas de cojón. Nunca en mi vida me había pasado esto. He estado a milímetros de hacer este gran, gran error. Imaginaos qué liada, qué vergüenza. Me muero. Bueno, ahora os lo cuento aquí y ya nos reímos todos. Pues bien, ahora estoy buscando inspiración para el día del domingo. Me da un poco de vergüenza bloguear en público. Pues os cuento. Estoy buscando materiales para hacer un vídeo de adornos de Navidad, del árbol, para hacer un vídeo de adornos para el árbol. Y no sé, también a veces voy a mirar materiales, voy a mirar cosas, porque simplemente, no sé, viendo tiendas y esto me inspira, ¿no? A ver qué voy a hacer. Encuentro material y digo, mira, con esto podría hacer algo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Paso poco mal. No, mirad, este papel de Mark Mollie es lo que están enganchadas todas las youtubers de DIY americanas. Hacen muchas cosas con el papel este de Mark Mollie. También no hay estampado de granito y de madera. El de madera es cuadro, se pueden hacer cosas enganchadas con esto. Voy con un trozo de madera gigante por la calle, que parezco una friki. Espero que de aquí salgan muchos arbolitos, o sea, muchos adornos de Navidad para el árbol. Porque, vamos a ver, 7 euros por este trocillo de madera. Madre mía, cómo se pasa. No, 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 no. Ya estoy lista para salir. Voy a ir a cenar con una amiga y también voy a ir a su casa primero porque tenemos que comprar el hotel o el Airbnb para Londres. Porque vamos a ir a Londres en fin de año. Esa es una sorpresa que tenía preparada. Y así que, no sé, fui a Londres hace 6 meses. Pero me apetece volver. Siempre es mi ciudad favorita en el mundo. Y siempre. Siempre es buen plan. Estoy con Sofía. Que nos vamos a Londres y estamos buscando Airbnb. Y no encontramos nada que nos guste. A ver, ¿dónde acabamos, eh? ¿Me quieres meter? En zona 8. En una colchoneta con pulgas. Sarita, ¿te vienes a Londres o no? Vamos a ver, vamos a ver. Todo YouTube, presión, que venga, que venga. Que venga, que venga. Ok. Ok. Gracias por ver el video.